Te saldré al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, coletana de mi amor. Pero que rico, sabrosura, con los hermanos flores. El sabor de los hermanos flores y el copo fiesta, unidos. Colegiada, colegiada, no sea tan mujer, colegiada de mi necesidad. Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada. Colegiada, no sea tan mujer, colegiada de mi necesidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!